¿Quieres tener lo más relevante en calzado de fútbol con gran tecnología y calidad? Si no está al alcance de ti, una tienda Nike o Adidas Te presentamos Villasport, tienda deportiva con gran calzado como Adidas, Nike, Thunder, Kuma Entre diversas marcas de prestigio Contamos con los modelos más recientes que en cualquier otra tienda aquí en Parral Chihuahua En calzado tenemos para fútbol rápido, fútbol soccer, running, entre otros de tu gusto Contamos con algunos accesorios deportivos para cada estilo Si vives en Parral Chihuahua y quieres tener los mejores tenis de fútbol o de otro tipo Ven y visítanos en Calla Mercaderes, número 137, frente Casa Agriente, Colonia, Centro A todas aquellas personas que quieran adquirir algún par en específico Le daremos un descuento presentando un código que se dejará en la descripción del video ¡Gracias!